Y Renfe y Adif afrontan una semana de paros en vísperas del Puente de Todos los Santos. Arrancan mañana y se extienden hasta el jueves, día en el que está prevista una huelga de 24 horas. Convocados por CGT y el Sindicato Ferroviario en defensa del ferrocarril público, tras la segregación de Renfe en cuatro compañías y de Adif en otras dos. La convocatoria contempla paros parciales de dos horas en cada uno de los tres turnos de trabajo de las dos compañías ferroviarias, los días 28, 29 y 30 de octubre para el 31, está prevista una huelga de 24 horas. Mañana se inicia en el primer turno entre las 7 y las 9 de la mañana. Pedro Mula, miembro del Comité Provincial de la Operadora Renfe, ha señalado que, curiosamente, aún no han recibido los servicios mínimos, pero cree, si se sigue el criterio de otras convocatorias de paro, que se suspenderá un tren en cada línea de cercanías y probablemente el Altaria de Madrid. En principio, pues afectaría a un tren, entendemos que va a afectar a un tren en la línea de Alicante y otro tren en la línea de Lorca, en los diferentes horarios. Y, bueno, puede ser que también al Talgo, al Altaria de Madrid, no sé si lo van a suprimir porque no se lo han facilitado, como te digo, pues puede ser que sí que tenga alguna demora. Con estas movilizaciones, el Sindicato Ferroviario y CGT pretenden manifestar su rechazo a la segregación de Renfe en cuatro sociedades y la división de Adif en dos compañías, así como su oposición a los ajustes de personal previstos en las dos empresas públicas. Este calendario se extenderá de momento hasta diciembre con nuevos paros y huelgas de 24 horas que ya han sido convocados. Para el mes de noviembre ya tenemos también convocados paros parciales durante todo el mes de noviembre, los lunes y viernes de todo el mes de noviembre con estas mismas características de estos paros parciales. Y luego en diciembre tenemos convocadas dos huelgas de 24 horas, una para el día 5 y otra para el día 20. Gracias.